Este domingo estrenamos show Que si, un late show Porque ya era hora de tratar la actualidad como se merece Y de que los invitados caigan del cielo Lo van a disfrutar todos Te lo juro, aquí y en China Ya es la ola Ya era hora, este domingo 10pm 9 centro, por Telemundo 11pm 10pm 15pm 18am